Señora, señor, usted tiene la facilidad de trabajar desde casa o pasa parte de su día en un autotransporte público. Bueno, desde la pandemia y el cambio al teletrabajo, se ha notado el impacto en el tiempo de traslado de muchos estadounidenses, así que vamos a verlo. En 2019, el viaje promedio duraba 27.6 minutos. En 2021, en plena pandemia, se redujo dos minutos. Y en 2022, cuando se regresó a la normalidad, empezó a subir ligeramente. En ese mismo periodo, muchas ciudades vieron cómo el tiempo de desplazamiento al trabajo se redujo, como por ejemplo en Atlanta, Washington, San Francisco, Boston y Kansas City. Y bueno, si nos fijamos en el uso del transporte público, cayó un 2% desde la prepandemia. Hay varios factores, hay quienes ya no se sienten seguros por el aumento del crimen en algunos lugares. Se redujeron también la cantidad de buses y trenes en ciertas rutas. Además, por el alto costo de vida, hay quienes tuvieron que ir a vivir a un lugar más lejos del trabajo. Vanessa, ¿cuánto tiempo te toca a ti? A mí me toca 45 minutos, pero voy equipada con un podcast para que se me pase rápido el día. ¿Qué te gusta escuchar? Me encantan las noticias, ¿sabes? Me actualizo mientras llego al trabajo. A mí también me encantan escucharlas de motivación, también las investigaciones de los crímenes. Sí. Hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Gracias, Nicole. Gracias, Nicole.